Hola amigos, bienvenidos a Survivor México y en esta ocasión la que sigue dando polémica es precisamente nuestra querida Curvizelma, pero déjenme comentarles que tuvieron que evacuar a los participantes, creo yo que no fueron tantos días, pues por ahí Arturo mencionó que solamente fue una noche cuando los participantes tuvieron que salir, por lo que al parecer todo va a regresar a la normalidad. Por ahí en redes sociales mencionan que el quinto expulsado de este programa es precisamente Javier, bueno quizás tengan razón, los spoilers están a todo lo que da, pero lo interesante es lo que vemos dentro de las competencias y aquí estás en el lugar perfecto porque aquí damos precisamente el comentario y lo que creemos de los participantes y como lo hice en otro video con otro programa déjenme aclararles que lo que yo opino no es de la vida privada de los participantes, pues en sí no los conozco y por supuesto no sé cómo actúan en la vida normal, pero lo que yo doy mi opinión y precisamente la crítica es cómo están actuando en este programa y en lo particular a mí la actitud de Curvizelma me deja mucho que desear, pues nuevamente el día de hoy el equipo de los verdes, gracias vaya que hicieron bien su trabajo y vencieron al equipo amarillo, Curvizelma pudo hacer un baile muy burlón para sus contrarios, creo yo que esta chica se le olvida de que realmente son seres humanos y que al igual que ella también los de enfrente le están pasando muy mal padeciendo las mismas inclemencias del clima y por supuesto las mismas condiciones y están pasando las mismas situaciones por lo que creo yo que esas burlas salen sobrando, realmente es una ofensa para sus contrarios, no se merecen eso, sobre todo esta chica que bueno compite una y otra vez y hablo precisamente de la chica o la única chica que queda dentro del equipo amarillo y en esta ocasión también le llovió de parte de su propio compañero Alex Sirvet, inclusive vimos llorar a esta chica porque Alex al parecer no le agrada de que ella siempre se ría y es que no la culpo, en ocasiones yo también tengo esa misma actitud, no sé si a ti te pasa pero yo cuando estoy nerviosa me río y en vez de enojarme también termino riéndome y por qué no es una actitud que cada uno tiene pues esta chica la tiene pero al parecer a Alex no le cae nada de que ella sonría cada vez que pierden pues piensa que es una forma de burla, yo creo que Alex está visualizando en su propia compañera la actitud de Curvizelma y para no enfrentar a aquella chica que por supuesto le gana en tamaño prefiere enfrentar a su propia compañera pero muy mal por Alex, yo lo he mencionado y si pueden checar ahí los vídeos yo lo apoyo al igual que en un inicio apoyaba a Curvy pero en esta ocasión no le doy la razón a este chico Alex porque creo yo que Melanie su compañera de equipo ha dado lo mejor de sí, el día de hoy la vimos competir una y otra vez contra las chicas del equipo verde y algunos me van a decir que bueno en hexatlón esto les favorecía pero las condiciones no son para nada la misma, recordemos que aquí inclusive aunque ganen alimento, el alimento es muy poco, las condiciones son diferentes y solamente hay que ver sus rostros, todos en absoluto todos han perdido peso, inclusive por ahí también Lalo perdió el diente pero esta chica el esfuerzo que hace vaya que es triplificado por su oponente, así es que creo yo Curvy que en vez de burlarte de tu compañera o de tu rival de enfrente deberías de darle un aplauso porque da lo mejor de sí a pesar de que pierde trata siempre de sacar su buen rostro, así es que vamos a ver qué pasa mañana, es viernes de eliminación, por favor no se te vaya a olvidar, recuerda que está próximo a hexatlón, está próximo el hexatlón MX y es por eso que están apresurando las grabaciones, el día de mañana tenemos eliminado y por supuesto también el día domingo y bueno quizás esto no es de Survivor pero seguramente a ti te interesa, por ahí Ana Lago mencionó que tristemente no estará en hexatlón pero vamos a ver, recordemos que ellos firman un contrato y probablemente por eso dio estas declaraciones pero no hay que perder la esperanza quizás las tengamos pero por aquí también les tendré la información del hexatlón, checa por ahí tus notificaciones si no te llega el video puedes revisar y por aquí tengo la información tanto de Guerreros 2020 también de Survivor y por supuesto también de hexatlón MX pero déjame tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación no se te olvide darle manita arriba a nuestro video, ayúdame a compartir y por hoy se despide tu amiga pero yo regreso con más de este tipo de competencias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!